Al menos 16 personas murieron este martes en un incendio registrado en el asilo para ancianos Hermoso Atardecer, ubicado en el municipio de Querétaro, en la ciudad de Mexicali, fronteriza con Estados Unidos. En el momento del siniestro, se encontraban en el lugar 44 personas, en su mayoría ancianos mayores de 70 años e indigentes, de acuerdo al informado por las autoridades. El asilo era administrado por una organización social, se mantenía con ayudas voluntarias y también llegaban ahí inmigrantes que buscaban pasar de manera ilegal a Estados Unidos. Por el momento no se descarta que el fuego haya sido provocado, por lo que se investiga esta hipótesis, entre muchas otras.